Este martes hemos conocido los datos del paro del mes de diciembre. A pesar de que los datos del último mes del año no han sido especialmente positivos, Alicante cierra el 2022 con la menor cifra de parados desde el año 2007 y con la mayor cifra de afiliados a la Seguridad Social de toda la historia. Buenas tardes. Durante el pasado año, cerca de 16.000 personas han abandonado las listas del desempleo en la provincia. Es una gran noticia para arrancar este 2023 y sin duda la más importante de este martes que tiene mucha más actualidad que adelantamos en titulares. El descuento en el autobús alicantino pasará del 30 al 50% a partir de febrero. El Ayuntamiento amplía así esta bonificación que estará vigente hasta final del mes de julio. Ayudará a la economía de los alicantinos y fomentará durante la primera mitad del año el transporte público. El aeropuerto de Alicante aparece como el quinto mejor de toda España según el ranking Air Help Score 2022. La organización más grande del mundo especializada en defender los derechos de los pasajeros aéreos elabora esta clasificación donde el aeropuerto alicantino se sitúa en el puesto 66 entre los mejores aeropuertos de todo el mundo. La Diputación de Alicante ayudará este año a los ayuntamientos en la elaboración de estudios relacionados con la sostenibilidad energética municipal. Para ello va a destinar hasta 542.000 euros para colaborar con los cosistorios. Se ha celebrado el tradicional concurso de roscones de reyes de las panaderías de Alicante. En esta vigésimo primera edición son muchos aspectos los que se tienen en cuenta para que el jurado elija al ganador en una cata a ciegas. En unos minutos les contamos qué panadería tiene el mejor roscón de reyes alicantino. Y en deportes, Aitor Varo, buenas tardes. Ha sido una mañana de mucho movimiento en el Intercity. Sí, llevan dos días de mucho movimiento, pero es que quedan poco más de 24 horas para ese gran partido frente a la Barça. El Intercity se ha ejercitado esta mañana en el Solana, esta tarde lo hará en el Rico Pérez a puerta cerrada y mañana sesión de activación. El Barça, el día 2, se ejercitó en jornada de puertas abiertas. Xavi deja en casa a Pedri y a Lewandowski. Después, en el tiempo de deportes, escuchamos a los dos entrenadores. Hemos conocido los datos del paro del mes de diciembre. Muestran un descenso de 161 personas desempleadas en la provincia de Alicante, lo que sitúa la cifra total del paro registrado en la provincia en 140.495 personas. Una leve mejoría de los datos laborales en el último mes del año, pero que sin duda confirman un descenso histórico del paro en todo el 2022. Alicante cierra así el año con la menor cifra de parados desde el año 2007 y supone el mejor cierre de año de la historia en cuanto a la cifra total de cotizantes al finalizar el ejercicio. El Ayuntamiento de Alicante ha decidido ampliar al 50% el descuento de los abonos multiviaje en el autobús urbano desde el 1 de febrero y hasta el 31 de julio. La bonificación actualmente está vigente hasta el 31 de enero, es del 30%, y a partir del siguiente mes se incrementará en 20 puntos al acogerse al consistorio al programa del Ministerio de Movilidad para incentivar el transporte urbano y paliar los efectos de la inflación. El Ayuntamiento asumirá el 20% de ese descuento y el Estado completará la aportación hasta el 50%. Una medida que además de ser beneficiosa para la economía de los alicantinos, sirve como decimos para incentivar el uso del transporte público. A partir del 1 de febrero se amplía del 30% que teníamos al 50%. Ese 30% lo hemos mantenido hasta el 31 de diciembre por cuestiones técnicas y administrativas, tanto de expediente como de actualización de las canceladoras. Son fechas que han sido pactadas con la Consellería. Nosotros habíamos propuesto unas fechas distintas, ellos nos han propuesto hasta el 31 de enero y la verdad es que no existe ningún problema. Lo que llegaremos es del 1 de febrero hasta el 31 de julio ese 50%. Esas declaraciones han sido en la rueda de prensa correspondiente a la Junta de Gobierno que se ha celebrado como cada martes. Una sesión más corta de lo habitual, pero en la que se han aprobado puntos importantes como el proyecto de obras para el parque urbano Isla de Corfú en el Pau 2. El Ayuntamiento invierte, sabéis que invertimos en esta obra, 1,8 millones de euros en la construcción de este nuevo pulmón urbano en el barrio de La Torreta que permitirá generar una gran zona verde que suma 20.000 metros cuadrados. Este es un espacio que dispondrá de las zonas arboladas y ajardinadas, equipamiento deportivo y zonas de juegos. Air Help es la organización más importante del mundo de defensa de los derechos de los pasajeros aéreos y acaba de presentar su ranking anual Air Help Score 2022 que califica a los mejores aerolíneas y aeropuertos mundiales. En este estudio, el aeropuerto Alicante-Elche, Miguel Hernández, es el quinto español que aparece en este ranking en el que ocupa además el puesto número 66 en la clasificación mundial. El primer aeropuerto español en esta clasificación es el de Adolfo Suárez, Madrid-Barajas, que ocupa la duodécima posición mundial y que eso sí, es además el primero de toda Europa. Para la clasificación de aeropuertos, Air Help valora la excelencia de los servicios, la puntualidad, procesamiento de reclamaciones y calidad de espacios de restauración y tiendas. La Diputación de Alicante va a destinar este año 542.000 euros para colaborar con los ayuntamientos en la elaboración de estudios relacionados con la sostenibilidad energética municipal. La institución provincial ha incrementado así en más de un 22% la dotación económica de este programa, cuyo plazo de presentación de solicitudes ya está abierto y termina el próximo 23 de enero. El programa contempla la redacción de nuevos planes de movilidad urbana sostenible y de estudios para el desarrollo e implementación de comunidades energéticas locales en los municipios alicantinos. La portavoz de Ciudadanos en las Islas Baleares y también candidata a la portavocía política del Partido de Ciudadanos, Patricia Wasp, ha visitado esta mañana Alicante con motivo del encuentro con afiliados de toda la provincia para explicarles el proyecto de la candidatura que tiene como lema Renace tu partido. Wasp ha comparado el gobierno de la Generalitat Valenciana al que tienen en las islas y ha criticado que allí ya implantaron la tasa turística que el Botanic aprobaba hace poco en la comunidad valenciana. Tenemos a los nacionalistas, a los populistas, también a una presidenta como Chimo Puig que está arruinando a los ciudadanos de nuestras islas y también considero que a los ciudadanos, a los valencianos y a las valencianas con políticas como la tasa turística que nosotros ya nos han impuesto hace años y que ahora también quieren trasladar ese modelo que ya viene de Cataluña que también han impuesto en Baleares y que la próxima parada es sin duda la comunidad de Valencia. ¡Gracias! El próximo 5 de enero, los Reyes Magos llegarán al Muelle 10 de Alicante a las 5 de la tarde. Desde allí, se dirigirán a la Plaza de Toros y posteriormente partirá la cabalgata a las 7 desde la avenida de la estación hasta terminar en la Plaza del Ayuntamiento donde se representará la adoración de los Reyes Magos en un escenario situado frente a la Casa Consistorial. El Chor, Gaspar y Baltasar no estarán solos. Una comitiva de 1.500 personas compuesta por integrantes de las distintas fiestas, grupos de animación, ballets y bandas de música les acompañarán durante todo el trayecto. Pero antes de vivir el desfile más seguido de los que se celebran en Alicante a lo largo del año, los niños de Alicante podrán abrir boca con dos citas incluidas en el programa Navidad a lo Grande. El Campamento Real, situado en la Plaza de Gabriel Miró y que se puede visitar mediante cita previa hasta el miércoles 4 de enero y ese mismo miércoles está programado el desfile de las carteras reales que discurrirá por el recorrido tradicional desde el Palacio Provincial hasta el Ayuntamiento. Actividades para los más pequeños que ya descuentan los días y las horas para disfrutar del día más especial del año con sus majestades los Reyes Magos de Oriente. Se acerca ese día mágico de la cabalgata de los Reyes Magos en el que también hay una tradición, el Roscón de Reyes. Se ha elegido cuál es el mejor Roscón de Reyes de Alicante con el concurso organizado por el Gremio de Panadería y Pastelería de la Comarca de la Alcantí junto con Fapim. Las fiestas navideñas terminan con un sabor dulce, el del Roscón que acompaña el Día de los Reyes Magos. En Alicante se elige cuál es el mejor Roscón entre las panaderías locales, un concurso de Roscón de Reyes que organiza el Gremio de Panadería y Pastelería de la Comarca de la Alacantí junto con Fapim y que ha celebrado su 21ª edición. Una edición que por motivos de calendario ha contado con menos participación. Suelen ser 27 a 30 los que concursan. Hoy han venido muy poquitos porque han cerrado muchas panaderías, de momento como fiestas. Menos participantes, pero mucha calidad. Para elegir el mejor Roscón se tienen en cuenta multitud de factores. Del 1 al 10 la presentación, después el sabor, el aroma, la fruta, que tenga también sorpresas, es necesario que tenga sorpresas, sino que no se deforma al poner sorpresas, se deforman un poquito los roscones, son pequeños detalles. Una tradición del comercio local que hace que las casas alicantinas se endulcen cada 5 de enero. Nuestras tradiciones y nuestras costumbres es lo más importante que tenemos y buena muestra de ello son cómo elaboran año tras año nuestros comercios, nuestras panaderías y hornos de nuestra ciudad de esa forma tan artesana, con nuestros productos, con nuestros productos tradicionales. El primer premio de este año ha recaído en... Panadería Castel, Vicente Castel e hijos. Conde Sotoameno, 48, San Blas. Y así se comunicaba la noticia al ganador. Comentarte que has sido galardonada con el primer premio de este año. ¡Ay, madre mía, qué ilusión! ¡Enhorabuena! Muchas gracias. Ilusión por elaborar un buen roscón que seguro adquirirán muchos alicantinos. Pues después de conocer a la panadería que tiene el mejor roscón de Reyes de este año en Alicante, teníamos que estar allí y allí está nuestra compañera Beatriz Ortiguela. ¿Cómo han recibido la noticia? Estamos en la pastelería Castel, en el barrio de San Blas. Han recibido el premio del vigésimo primer concurso de roscones de Reyes. Han recibido esta noticia con muchísima ilusión y entusiasmo. Eso sí, están un poco nerviosos porque los encargos han sido multitudinarios. La gente, al enterarse de que han recibido este galardón, han venido desde primera hora de la mañana y están encargando su roscón de Reyes para compartirlo en familia el día 5 de enero. La pastelería Castel es un clásico en la ciudad de Alicante y por cuarto año han recibido el premio del tradicional concurso de roscones de Reyes. Su dueño ha recibido la noticia con mucha ilusión. Con alegría pero también con nervios por el trabajo, pero bueno, habrá que afrontarlo. Esperamos que no tengamos demasiado, pero bueno, esperamos que todo salga bien. Según han informado, reciben una media de 1.500 pedidos al día y lo elaboran siguiendo la tradición que aprendió de sus antepasados. De... bueno, era de mi padre, pero mi padre falleció y ahora estamos mi hermano y yo. Bueno, también fue anteriormente mi abuelo y pues eso, la tercera generación. Este galardón atrae a muchas personas de toda la ciudad a la pastelería licantina para encargar el roscones y disfrutarlo con sus seres queridos la noche del 5 de enero. Me he enterado que le han dado el premio y bueno, eso es un atractivo. Vivo cerca en la avenida La Estación y he cogido el coche y me he acercado a encargarlo para el Día de Reyes. Sí, me he enterado y hemos venido a postas, pero venimos otros años también, ¿eh? Casi todos los años se lleva algún premio y ya tengo costumbre muchos años de comprarlo aquí, precisamente por la calidad que tiene. El roscón ya está sobre la mesa para disfrutar del Día de Reyes en familia. Y en el apartado deportivo, todo Alicante pendiente de ese partido del Intercity contra el FC Barcelona. Hitor, buenas tardes de nuevo, los de Sibiero, que van a buscar la machada. Sí, van a disfrutar, pero ya que están allí quieren competir. El Intercity ha preparado esta mañana en el Antonio Solana una de sus últimas sesiones. Esta tarde volverá a ejercitarse en el Enrico Pérez a puerta cerrada. Mañana sesión de activación para tratar de sorprender al conjunto de Xavi Hernández. Sibiero hablaba de las posibilidades que pueden tener. Todo pasa por competir bien y honrar una fiesta del fútbol. En ese orden, si se permiten disfrutar, obviamente, porque es un partido muy bonito para todos nosotros, para la ciudad, para los aficionados, para los amantes de fútbol, que quieren ir a ver un buen espectáculo. Y para eso necesitan de dos equipos. Entonces nosotros tenemos que ser un equipo. Sabemos que viene uno de los mejores a nivel mundial, el líder de la Liga Doméstica en primera edición. Y nosotros vamos a tener que estar a la altura. Entonces no queremos ser sparring de nadie. Queremos ser un equipo que compita, que con sus posibilidades y sus capacidades haga el mejor partido posible. Tiene a todos disponibles Sibiero, menos a Benja. Xavi Hernández, que el pasado día 2, ayer, realizó un entrenamiento de puertas abiertas en el Camp Nou, ya ha descartado a Lewandowski. Ya Pedri, que no viajarán, ha asegurado que Ronald Araujo y Pablo Torres serán titulares en el partido frente al Intercity. El técnico ya avisaba que hará rotaciones en su equipo porque el fin de semana tiene un partidazo en Liga también. Claro, mañana lo veréis, pero bueno, sí, la idea es hacer rotaciones, está claro, ¿no? Jugadores que llevan menos ritmo de partido van a jugar y jugadores que necesitan minutos también, que vuelven de lesiones, que van a ser importantes para nosotros, tipo Ronald, tipo Eric, pues van a participar, está claro, ¿no? Sí, sí, haremos rotaciones. Todo listo, menos a poco más de 24 horas para ese partidazo en el que el Intercity intentará dar la sorpresa e imponerse al Barça ante 28.000 personas que van a ocupar las gradas del Estadio Alicantino. Una auténtica pasada que va a tener el Rico Pérez de espectadores. Sin Lewandowski, sin Pedri, es un poco más fácil. Bueno, fácil tratándose del Barça, uno no lo sabría. Más difícil sería con ellos. Es más fácil que tú dejes de comer roscones el Día de Reyes que lo del Intercity, pero confiamos más en el Intercity que en que tú dejes de comer roscones. Hemos probado ese roscon ganador, pero bueno, hoy es por tal cantidad dedicado a este partido, ¿no? Al Intercity. Sí, toda la previa con jugadores, entrenadores de ambos equipos y también lo que dijeron ayer nuestros analistas sobre las posibilidades del Intercity en esta eliminatoria. Pues luego lo vemos y ya veremos mañana si se da esa machada. Héctor, te vemos luego en Exportalacantin. Hasta luego. Nosotros terminamos aquí por hoy, pero no sin antes de irnos recordarles como cada día que pueden consultar las noticias de la comarca en la web de Alacantitelevisión, alacantitv.com, en las redes sociales y en la aplicación que tienen disponible para cualquier dispositivo móvil. Ahora llega Jordi Payá, nuestro compañero con el tiempo y regresamos con más actualidad mañana miércoles. Descansen y pasen muy buena tarde.